Estamos otra vez Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de oro pero Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvemos a perder No lo puedo creer Yo juego el libro insano en cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste y me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón de oro pero Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, volvemos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Gracias por ver el video.